Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy les vamos a dar a conocer dos posesiones diferentes que también se discutieron en el Congreso y llamaron bastante la atención. Déjanos tus comentarios para saber con cuál opinión te inclinas. Señores ministros, que le digan a la presidenta Dina Duarte, si no sabe quiénes son, esos son 43 muertos que han fallecido hasta el momento en nuestro país. Pero además hay más de 100 heridos, 100 heridos todos con efecto de perdigones y armas de fuego. Y hasta el momento ninguna responsabilidad política, ningún pedido de perdón al país. Lo único que se ha escuchado es terruqueo, estigmatización y desprecio a una población que se moviliza. Pero además hoy se ha anunciado un toque de queda en las regiones del sur del país, como si esa decisión política me diera diálogo y me diera paz, cuando se sabe muy bien que sus declaratorias de la agencia lo que han generado es muerte y heridos, generando una confrontación entre población civil y policía, cuando saben muy bien que la salida es política y esa salida es con la renuncia de la señora Dina Duarte. Así que hoy le decimos desde ese pleno de Congreso que la señora Dina Duarte no puede seguir un minuto más. Y a ustedes y al señor Otávara que estén porque responderá a la justicia. Porque estoy segura que no solamente se afrontarán las responsabilidades políticas, porque la Fiscalía debe aperturar por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves como autores mediatos, por haber permitido la comisión de estos delitos y no permitir impunidad contra peruanos que han fallecido. Y recuerdo al señor Otávara, cuando pasó el régimen del señor Medino, el señor Otávara sacó un tuit y cuestionó por las dos muertes y exigió responsabilidades. Hoy parece que las muertes que están ahora a cargo de su responsabilidad se han olvidado, porque perfectamente sabe que sus ministros son responsables de estas muertes. Y si tienen algo de dificilidad, renuncie, señor ministro. Lo que el país ha estado viendo durante las últimas semanas, las lamentables muertes que han ocurrido en los últimos días, es exactamente lo que Pedro Castillo y sus secuaces nos dijeron que iba a pasar. Correrán ríos de sangre, advirtieron. Ya van a ver lo que va a pasar, nos dijeron. Y muchos escogieron no creerles. Muchos no quisieron ver la dimensión de la amenaza que representaban Castillo y su gobierno para la democracia. Hoy sus defensores están tratando de lograr por la fuerza y con violencia lo que Pedro Castillo no logró mientras se subió en el poder y lo que no logró con su golpe de Estado. Lo que quieren es que caiga el gobierno, lo que quieren es que caiga el Congreso, que no haya instituciones, que no haya resistencia frente a lo que ha sido su única meta desde que asumieron el gobierno, capturar el poder. Y debemos ser claros, hay que saber distinguir entre los peruanos que en ejercicio de su legítimo derecho a la protesta manifiestan de manera pacífica su descontento y exigen cambios. De aquellos que buscan usar la violencia para generar caos y capturar el poder. No cabe duda de que la gran mayoría de peruanos está descontenta con la grave crisis que estamos atravesando. Pero ellos no son los que están tomando el aeropuerto de Juliaca, quemando casas de congresistas, saqueando negocios de otros peruanos, quemando a un policía, matando animales. Esos son una minoría violentista que está asaltando al país. ¿Existe la posibilidad de que el uso de la fuerza exceda los marcos de la legalidad? Sí, existe. Y esos casos deben investigarse y los responsables ser sancionados. Pero no debemos caer en la narrativa manipuladora de la izquierda, esa que ya conocemos desde hace décadas, según la cual, cuando la democracia se defiende haciendo legítimo uso de la fuerza, esto es intrínsecamente criminal. La izquierda levanta falsas banderas, como la defensa de la democracia, cuando en realidad lo que quieren es destruirla. Para ellos la democracia es un concepto vacío, no significa absolutamente nada. Piden paz, no quieren represión, pero no deponen las armas ni paran la violencia que ellos están generando. Lo que estamos viendo no son marchas pacíficas. Decir que son pacíficas es decir una mentira. Los violentistas están armados y los exhortamos a usar las herramientas y los mecanismos de inteligencia que tienen para poder desarticular a los grupos violentistas, que si no son detenidos no van a parar hasta tumbarse el sistema democrático y perpetuarse en el poder. Si los peruanos queremos preservar la democracia y tener un país con futuro, con oportunidades, en el que todos los peruanos podamos desarrollar nuestros proyectos de vida en paz y en libertad, tenemos que plantarnos firmemente contra estos ataques. Porque es eso lo que está en juego, el futuro democrático del país. Y frente a esta situación no podemos ceder ni un centímetro frente a la violencia. Gracias. Bueno amigos, ¿qué opinas de estas dos intervenciones, de estas dos congresistas? Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos like y lo más importante, comparte nuestra información. Con nosotros será hasta la próxima Tupananchis Cama.